Música Muy buenas gentes de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, hoy les traigo un nuevo video para el canal Y pues como pueden ver les traigo un juego de League of Legends Esta vez voy a jugar con mi sobrino, a ver déjenme ver si se escucha su voz, a ver saluda Hola, ¿qué tal hermanos? Voy a jugar con mi sobrino ahorita Y pues les traigo este juego porque unos suscriptores me lo estuvieron pidiendo Pero no lo subía porque todavía no les sé nada y pues mi sobrino me va a enseñar, ¿verdad que sí? Sí mon, algunas cosas que aún no sabes Y pues ahorita ya, solo estamos esperando a que entre a la partida Y ya, yo escogí a Evelyn Ah, mira, 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 ves que tienes escuras Ahora que me estoy acordando Cuando tengamos poca vida Me dices que me acerque a ti porque la curación te cura a ti y a mí Ah, bueno O sea, no sé, a los dos entonces le das Me dices cuando te vayas a curar para que me acerque Bueno, ya si tengo toda la vida pues ya Ajá Acuérdate, tú sabes, tú eres el que hace las kills y yo te tengo que ayudar a hacerlas No, yo no tengo que hacer kills, yo solo te ayudo Ah, tú eres support, ¿no? Sí, yo soy support, tú eres tú Ah, bueno Ah, yo ahorita que lo estoy pensando siento que vamos a pelear con Poppy O sea, ahí está Poppy, muñeca de trapo Y su skin está medita acá ¿Cuál, la de Poppy? No me gusta Ajá No, mete, ¿no? Está... no, no, no se ve fea No se ve fea No se ve fea, o sea, no, no se ve fea Pero, o sea, hay unas skins Poppy tiene otras skins Ah, sí, se le ven choclas, ¿verdad? O sea, como que siento que un cajito Parecía navegó Ah Ah, por ejemplo, la persona que yo tengo solo tiene una skin ¿Tú, quién la escogiste, de veras? Ah, ahí ya oía A ti, o sea, los tentáculos Por eso ahí ya oía Daño Desbloqueo mi Q No, ajá Ya No sé, la que te acomodes Ya, la que... Recomendado y compra los objetos iniciales Cómpralos A ver, recomendado El primero El de... El de... El sello de la oscuridad Compra ese Y compra la plantita No compres otra cosa Solo esos dos ¿Y el de... Totem Sentinela? Ah... sí, eso Ya Oye, nosotros somos ADC Somos de este lado, ¿no? Sí, pero le estoy diciendo a esta Es de este lado, ¿no? Acá arriba Y no más que está Nos quitó el lugar Ya, déjala Ya seríamos tres No, pues... ¿Cómo la voy a dejar? No hay nadie en el centro No, no, no la puedo dejar No la puedo dejar Porque ella tiene que irse al centro No sé qué hace aquí ¿Le puedes decir? Ahí está Ah, sí Dale al enter Y te va a dejar escribir mensajes Pero yo ahorita no quiero escribir Aquí está el perro No, pero por ejemplo ¿Cuánto les ayuda? Por ejemplo... Mi mente todavía no hace nada Esta ¿Quién? Pues esta Con la Q no puedo hacer mucho daño Todavía se se pone escudo ¿Qué, niña? Preocúpate por los minions Ahorita no los peles No, no, no Vete para atrás Ya, ya me fui Ya, pues ya Ni siquiera No me bajaron nada Si no hay minions Hasta ahorita están llegando Así no Porque yo te cubrí Ahí te están llegando hasta ahorita Así no, pero yo te cubrí Porque te cubrí A ver No vas, nena Cuando lo tengamos cerca Y solito Eso es todo Así que día Vamos, vamos, vamos No me cargas Cuando te irá Aquí ¿Eh? Solo cuando esté cerca No, que no te carguen tus habilidades Lo atacas ¿Cómo? Atácalo, atácalo, atácalo Atácalo, atácalo No Cochino escudo De porquería que se pone Como lo odio ¿Se ponen escudos? Él se pone un escudo Qué niña Ah De esto era el que faltaba La ella la desloqueé Ah Estoy a punto de morir Siento la muerte Pon un tentáculo Solo sigue el rato De la vida Vamos, vamos Hay que ganar La E que hace Espérate No, la torre No sé Que haga tu E Es que ese personaje Nunca la ha ocupado Entonces aquí ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que se acerquen? ¿O qué? No hay Que esperate A la torre A la torre Uy, ya está bien Muertísimo ese ¿Pues la curación? ¿Me curas? ¿Eh? No, que si me curabas Pero ya Uy, no me metes Estabas hasta allá No, pero me llega ¿Hasta ya te llega? No tienes Sí, sí me llega A ver Un vato ya está tocado No te arriesgues tanto Pero sí ya está tocado No me metes Ya están los dos aquí No, no te arriesgues tanto Dije no te arriesgues tanto Hermano Adégrate poco Ya, pues es que Es que me confundo todavía Al menos el vato No es de que me quiera acercar Sino que esta cosa me Me No sé Se acerca sola O qué sé yo No te arriesgues No te arriesgues Yo te cubro Yo te cubro Vete, tú Vete, tú Lo voy a canalizar Lo voy a canalizar yo Y Por eso yo te cubrí Porque me van a A ver si me puedo hacer Una doble Déjame ver Si me puedo hacer Una doble Vete para acá Tú Siempre si se fue La otra, ¿verdad? Uh, le saqué el alma Ah, que eso Le sacas el alma ¿Verdad? Sí es cierto Ajá Le saco el alma Y al momento No necesito acercarme Haz de cuenta Que si le saco el alma Le pego a su alma Y su alma Le hago Al momento De que le hago Daño a su alma También le hago Daño a él Sí, sí, sí Me acuerdo Porque yo una vez Lo escogí ¿Tampoco ya te escogiste a ella? Ya una vez Me dijiste que la escogiera Y la escogí Ah, me morí No, bueno Ya los dejé tocados Mátalos Mátalos a los dos Espérate, yo te digo No sé decir Que es tanta torre, eh No, hombre Todavía no Estoy lejos de torre Todavía Es que no sé Qué hacen las habilidades Que le está Pero ya están Mientras Mira, ya están Bien tocados Pero se van Pero se van A curar Ten cuidado Es muy Esa línea Está fácil De esquivar Si ves Que no puedes Matarlos A ellos Mata a los minions Para que subas De nivel O sea Si es que Se perdivenzan Los muy tarados Pues ya Los intentas matar Ya voy contigo Acuérdate Tú haces las kills Yo te ayudo a hacer A Pues sí Yo voy adelante Ajá Es que no sé Qué hacen las habilidades Ocupala una por una Para que veas Con los minions A ver Le voy a robar su alma A ver si me alcanza No Se movió Y ahí viene su compa Para atrás Fíjate para atrás ¿Qué le haces a mi compañero Hermano? ¿La D para qué? ¿La D? Ajá Para que te haga Como que más rápido No Tú no A ver Déjame ver si le puedo Arrobar su alma A uno Este tarado Y Triste Vamos 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 A matarlos No, no, no ¿Qué le haces a mi compañero? Vente, vente Vamos a matarlos Vamos a matarlos A su alma Dale a su alma Dale a su alma Aquí está su alma Eso Así vete Vete, vete Vete Ay, estoy casi muerto Me voy a canalizar yo Vete, yo te cubrí No te preocupes Yo te cubrí ¿Qué le haces a mi compañero? Yo me voy porque me van a matar a mí Uy, no me han matado ninguna No tengo ninguna asistencia Y no tengo ninguna Tú ya tienes que ir Algo, asistencia Igual estás Voy muriendo dos veces ¿Estás en cero? No, voy cero Cero y muriendo dos veces No, yo voy todo cero Ya hice que se fueran Ya hice que se fueran ¿No han derrotado a Torres ¿Verdad todavía? No, tampoco Eso es bueno Ninguno de los dos Ni nuestro equipo Ni el de ellos A ver, espérame No puede ser Necesito robarle su alma Robándole su alma Ya valió que acá esté menos Oh, oh sí Oh sí Ya tengo mi R ¿Me inventes tan rápido? Listo Ven, ahí está la torre Bueno, los enanos estos Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás ¿Por qué me da a mí Si están los minions ahí? No, ya La torre mató a los minions Hasta que veas que la torre Le está pegando a un minion Te puedes meter Si no le está dando a un minion ¿Y a dónde se fueron los demás? No le he dado ninguno de nosotros Ah, ya ven Es que les bajé mucha vida Si tuvieron que ir a torre Yo también ya no tengo mana Me voy a tener que ir a torre Está atrás de la torre de nosotros Déjate ayudo Los tentáculos son míos ¿Eh? Ajá Ahorita vengo Voy, vengo Solo déjame Objetos de daño ¿Yo qué compro? ¿Yo no compro nada? Sí ¿Qué compro? ¿Esta de qué necesita o qué? Ya lo voy a ver Te dije por eso Veis el video de Waman Pues tú lo viste Lo hubieras Ya no lo hubieras Ya era para que se quiera No lo he visto Ay Yo me sé que lo habías visto Pues si es Si es jungla Tiene que ser como el Warwick ¿No? El daño El robo de vida Ah, sí, sí, sí Compro objetos de daño No, robo de vida Compro objetos de daño Ya, vente No dejes que le dean Nuestra torre, hermano Espérate Pues estoy comprando Hijo de tu madre No puedes comprar Hasta que se empapase Eh, ¿qué le haces a mi compadre? Ay, ¿por qué me estoy yendo para acá? Ay, no, mate Mátalo Mátalo, Dante Mátalo Mátalo No, te la dejé Te la dejé Lo dejaste ir Vete No, no, torre ¿Por qué se me reinicia Desde hasta acá? ¿Está hasta acá? No, cada vez La apachurra Ay, no me, no me Dije que no te dejaste Pero no me jala La apachurra Para que se regrese Y no se regresa ¿Qué onda con sus frases de esta? No, digas, hermano ¿Te mataron? Ese de aquí ya era Otro ¿Me queda tres de la torre? Realmente lo conoces Sí, hermano Ese de aquí ya era de nosotros Que me he tocado ¿Y cuáles son las asistencias Según? No tenemos ni una Pues no hemos hecho Ni una kill No te arriesgues ¿Por qué te arriesgas? Pues porque Es que de tener poquita vida Pensé que le iba a matar Hombre Ya estoy hasta el gorro de ustedes Ahora sí Ya estoy enojado Me encargo de que se mueran Me encargo de que sea su último día de vida Ah, muy contentos Destruyendo mi torre Y toda la cosa, ¿no? ¿Por qué no se largan de aquí? Pues no quieren No han derrotado torres todavía, ¿verdad? No Bebo su dolor Me deshago de todo lo demás Ahí está ¿Dónde estás? Ay, 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 ay Ya te vi Ya me tienes hasta el gorro Ya me tienes hasta el gorro Ni se te ocurra Vení Ni se ¿Por qué me curé? Estoy enojado Porque yo curé Ah, fuerzas Te robé tu alma Verdad Ya tengo la No te metas Pero es que te digo Que esta cosa no Es mejor en la oscuridad Ahí viene este puerco ¿Qué estoy haciendo? Oh, sí Te robé tu alma Te robé tu alma Ven, ven, ven Ayúdame ¿Por qué te vas? Ah, ¿te moriste tú? Pues sí Que me metí a pelear Hubiéramos matado Pero te fuiste Porque no sé qué onda Pues la pachuré la R Y se hizo para atrás No, 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 no Es mi turno Hola, ¿por qué se ve de otro color? No, no, no No puede ser ¿Por qué te hiciste invisible? ¿Por cuánto tiempo? Ah, no sé Pero ese personaje también se hace invisible Puedes llegarle así sorpresivamente a los enemigos Le digo que es cuando ataco con todo Y llegas a atacar El sufrimiento me da sentimiento Ya estoy hasta el gorro de ti Ya me tienen harto Todos ustedes Bola de puercas No, tío ¿Te gusta? ¿Otra vez se volvió? ¿Te gusta? ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? ¿Por qué se hace de repente oscuro? ¿Se oscurece esta cosa? Cuando te haces oscuro eres invisible Ay, what the fuck Ah, por fin Espero que eso no te guste ¿No te mataron los dos puntos o qué? ¿Qué onda? ¡Ayuda! Ah, tú apenas vas a revivir, ¿no? Ajá No sé qué onda con estos mien Es que el otro está bien tanqueado Y el compa Necesito que me ayudes No sé que la pachurro todas las teclas Pero Tengo que esperar a que recarguen No importa, atácalos así normal Y acá cuando te recarguen Pues ya las usas Nomás no te vayas Porque luego No te vayas, no te vayas a meter ¿Y ahora ya viste cómo se hizo? No estás invisible, así estás invisible Bien Ya, ahí ya regresaste a ser normal Quédate quieto un rato Y te vas a volver a ser invisible ¿Ya viste? Y así estás invisible Y así ellos Y después llegar de atrás Y te vuelves a ser visible Cuando haces un ataque Espero que eso te guste Espero que eso te guste Ya viste, otra vez si estás invisible Ellos no te van a ver Hasta que hagas un ataque Te van a ver Ya viste así ¿Ya viste cómo se hace para atrás? Se hace para atrás ¿No viste que lanzaste como que unas Como que tu capa las lanzaste? Vete, 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 vete de aquí Vete de aquí, tonto Calmado, calmado No hables así Es que no viste que se expandió Que si vas a estar para enojarte Ya me voy Toma eso Espero que te guste Ah, qué diferencia Es que hace rato Es que esta persona Tiene una caja de custom Todos se ven igual en la oscuridad Ay, bien Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Espero que eso te guste Ya me tienen hasta el gorro Todos ustedes Vente, vente, vente ¿Qué hace la E? Ay Eso Lanzaste como que hacia enfrente Una Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, sí Sí, 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 sí Esto Eso es todo Eso es todo Ven, ven, ven ¿Qué onda? Me mataron ¿Qué onda? No importa No importa Oh, sí Ya planté mis tentáculos Ya con esto seré invencible Ya con esto soy invencible ¿Cuáles son las? Ya con esto ¿Cuáles son las asistencias? Las kills ¿Cuáles son? Ya con esto soy invencible Ah, ya, ya, ya Una asistencia Con esto soy invencible Tenemos prácticamente Invencible Ya con esto soy invencible Ya tengo todo mi ejército De tentáculos aquí Llevo una asistencia Y cinco muertes Morir en verdad Apaga la pasión Eso es todo ¿Me haces un favor? Voy a ir a la torre Para que se destruyan esto ¿Qué? Que voy a ir a la torre No dejes que me debo No, ya, olvídalo Solo estoy buscando A ver, compro esto Más esto Uy, ya ahora sí Ya estoy chulo Ay, ya ahora sí Ya ahora sí Ya ahora sí Vamos ganando En sentido No importa O sea, vamos perdiendo En las kills Pero les vamos ganando En torres Y las torres importan más Las torres deciden la partida ¿Por qué no puedo comprar nada? Porque solo puedes comprar Cuando estés en base Ay, con razón Espérate, no te arriesgues No te arriesgues No te arriesgues Todavía no Ya sabes Prueba mientras que hacen tus habilidades Si no le entiendes alguna Acuérdate Ahí estás invisible Ellos no te ven Hasta que sueltes una habilidad Te van a ver Ahí ya te vieron Ah, ¿viste? ¿Así quieres? ¿Así quieres? ¿Quieres? Eso es todo Gracias, hermano No moriste en vano Al menos Dos asistencias No moriste en vano No moriste en vano Sí, algo te prometo Esto es que no ¿Cómo? Están pidiendo ayuda, ¿no? No diga ¿Están pidiendo ayuda? ¿Están pidiendo ayuda, no? Ah, está pidiendo Están pidiendo ayuda, ¿no? No Yo algo te aseguro Es que no moriste en vano Alí, claro que Que la torre No me destruyan ¿Cómo? Que no destruyan la torre Ya compraste objetos, ¿verdad? Yo acabo de comprar Ahorita uno Espada, fantasma de Yohmu 55 de daño No se llama Lo que yo le diga No dejes que No dejes que destruyan la torre Pero se fueron la base ¿Están pidiendo ayuda Al equipo contrario? No, estás tonto Nosotros Nosotros no vemos Lo del equipo contrario Es que, ¿qué onda? Ya sé que quedó el... WTF? Ah, te están ayudando Ven WTF? Ya estamos haciendo Un mega ataque Salte de la... Salte de esto Salte de esto Salte de esto Salte de esto No Eso eres tú Te volvieron a matar Yo me di cuenta Que no te acomodaste Con ese personaje Con ninguno Todavía no me acomodo Con ninguno Pero hasta con esa de plano No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Bueno, al menos ya puedo resucitar No, diga ¿Qué? ¿Estás haciendo parado, hermano? Se están haciendo la torre Cuánto satisfaceré este deseo Cuánto, ni siquiera se acercan Ya voy más de la mitad De la torre Necesitas relajarte Eso, enamóralo Enamóralo Eso, eso es Gracias Ay, eso no se me ha ayudado Dante Lo enamoraste Qué bueno Qué cool Yo no sé Yo no sé qué es eso ¿Qué hizo? Yo ni sé ni qué hice Pues habilidades que lanzas Haz de cuenta que Al enemigo le va a aparecer Un corazoncito Y cuando el corazoncito Se llena Te va a aparecer Algo que se llama encantado No te El enemigo no va a atacar Y lo Lo atraes hacia ti O sea, haz de cuenta Que estás sin habilidades Como que se las bloqueas Y te va a seguir Y pues como te sigue Lo puedes matar Vamos a regresarle La torre Que casi no nos vuela Ven No te vayas Ayúdame a ver la torre No importa No importa Tú te los pégale a la torre Vámonos A ver si, vámonos Vente, vete Tú, vete Tú, yo te cubro Vete Tú, yo te cubro Vete Tú, yo te cubro Ah No, ya Olvida Eso está más que Ah Para que se te quiten No puede ser No digas Odio aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede jugar bien? ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Nada, pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Aquí estoy? Ah, tenía que ser solo yo Se me ocurre hacer esto ¿Qué? No creo que nada Solo un poco de dolor era suficiente ¿Qué hijo de tu madre? No, ahorita me estoy dando cuenta Se me olvidó que cuando están los Los números en verde De que no estoy grabando No sé de que era que estaba grabando Pues si se da la voz Ah, bien, 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 bien A través del sufrimiento Terminan amándome Cada uno de ellos ¿Y qué es una cara? ¿Dónde estás tú? Ah, ¿te fuiste por mí? No Quédense la torreta ¿Qué onda con las frases de esta tipa? No te ríes Ahora, vente, vente Oh, es que tengo que se tardan Bueno, en la oscuridad Es que no puedo Se me traba esto ¿Por qué? Se traba esto No puedo Le pico para irme Y no quiere No puede ser Nos van a ganar Es casi Probable Yo derribaron otra Y ya me di fuerza Yo te dije que no sabía jugar Pero tú quieres jugar De momento ya están aquí Si, yo tengo poquita vida Me van a matar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No mueras, compañero Ayúdalo, ayúdalo Hay que ayudarlo, ven Ayúdalo, ayúdalo Eso Hacer la torre A la torre, a la torre No digas un poco Sal de la Sal de la Sal de la Del hoyo Sal de la zona Ahí está, ven Eso Eso es todo De regreso De regreso Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo La torre, a la La torre, a la torre Ahí vienen esas cosas ¿Qué estás haciendo? Es que te digo que se me traba el mouse Atamos esa torre Ahí está Eso es todo La siguiente, la siguiente La siguiente Están atacándote ahí Inventa, ¿es un nivel 3 eso? ¿Qué puedo creer? Al menos lo estamos remo... Así que les gusta, Rudo ¿What? ¿Qué? Bueno, al menos la Morgana y yo Regresamos una torre Triste gay de porquería ¿Yo para dónde me voy? Ah, están yéndose a este lado Todos ¡Vente, todos ya están ahí! Y resucito, cerdas Ya nos van a ganar, ¿no? Ya nos van a ganar Y pues bueno amigos de YouTube Hasta aquí dejamos el video de hoy Espero les haya gustado Como pudieron ver, nos derrotaron Solo hice 4 asistencias Me mataron 11 veces Y no hice ninguna kill Y pues como pudieron ver También no sé jugar todavía amigos Si supiera jugar más o menos Tantiquiera me hubiera hecho una kill Y la verdad no pude hacer ninguna Todavía no le entiendo a los controles No le sé todavía amigos Por eso también no la había subido al canal Y pues por eso también Bueno, yo la había jugado aparte Unas dos veces o tres Aparte así fuera de cámara Y pues todavía no le sé Y pues no sé si mi sobrino se enojó De que no sabía o algo La verdad espero que no Porque Yo ya le he dicho que no sabía jugar Pero pues él quiso jugar conmigo Y pues bueno amigos Si les gustó este video Dejen su like Suscríbanse al canal Compártanlo con sus amigos Para que se dé a conocer Les voy a dejar el canal de mi sobrino En la descripción Para que Vayan, se suscriban Y vean sus videos Y pues bueno amigos Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Chao, chao